Bienvenidos a la clase de histología del sistema respiratorio. Mi nombre es Bruno Panucci y soy del departamento de histología y enveriología. Bueno, el sistema respiratorio comprende todo el conjunto de órganos y estructuras que cumplen una variedad de funciones. Uno inmediatamente lo asocia con todo lo que es el intercambio de gases entre la sangre y el aire y se puede considerar que es la principal función. Pero para que se dé esto, antes el aire debe ser conducido al sitio de intercambio y debe ser filtrado para partículas y patógenos que se encuentran en el aire. En este sistema también se van a generar los sonidos del habla y también va a estar ubicado el sentido del olfato en ese sistema. Los componentes del sistema respiratorio los podemos clasificar de acuerdo a diferentes características. En este caso los vamos a clasificar de acuerdo a su función. Entonces podemos encontrar que hay componentes de conducción que simplemente conducen el aire hasta el lugar de intercambio. Que eso comprende todo lo que es la cavidad nasal, faringe, laringe. Luego tenemos la tráquea, los bronquios, bronquiolos. Y luego de esta etapa de los bronquiolos comienza una etapa que es de transición, que justamente es una etapa de transición entre lo que es conducción e intercambio. Y esta etapa se encuentra entre medio debido a que en los bronquiolos respiratorios, que son el componente de transición, algo de intercambio vacioso se da a este nivel. Luego las estructuras de intercambio, vamos a tener lo que son ya más pequeños los conductos alveolares y los alveolos que son la vía final, digamos, de esta vía respiratoria. Bueno, también asociado al sistema respiratorio vamos a tener un montón de estructuras que participan en todo lo que es la mecánica ventilatoria y otras funciones que vamos a ir viendo un poquitito sobre el final. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de la cavidad nasal. Tenemos entonces que la cavidad nasal va desde las narinas hasta el comienzo de la faringe y comprende todo este espacio que está ubicado acá. En la cavidad nasal el aire se acondiciona, se calienta y se humedifica. Y también a este nivel en la mucosa hay una capa de moco que lo que favorece es la captación de partículas en el aire y de patógenos. Y relacionado a eso también a esta mucosa hay todo un componente del sistema inmune importante para la protección frente a patógenos que ingresan por la vía aérea. Además de esta función más respiratoria tenemos una función olfatoria que está relacionada a todo lo que es la percepción del olor, el sentido del olfato. Y vamos a ver que hay un sector especializado de la mucosa que es la mucosa olfatoria que participa en esto. Entonces vamos a poder diferenciar tres sectores en la cavidad nasal que se diferencian principalmente por el epitelio que los recubre. Primero tenemos el vestíbulo que es esta porción inmediatamente adyacente a lo que es las narinas, es el primer lugar donde ingresa el aire. Y este vestíbulo está recubierto por un epitelio estratificado plano que se corresponde y se continúa con lo que es la piel que está adyacente a este vestíbulo. Luego vamos a tener una porción respiratoria que es la gran mayoría y una porción olfatoria que como les comenté tiene la mucosa olfatoria y se ubica en el extremo superior de esta cavidad nasal. La mucosa respiratoria, esa porción respiratoria que les comentaba, está recubierta por lo que se conoce como el epitelio respiratorio y se denomina de esta manera porque vamos a ver que este tipo de epitelio está presente en varias partes de la vía respiratoria y por eso se le denomina epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio es un epitelio pseudostratificado, quiere decir que cuando lo observamos en un microscopio óptico con hematoxilenozina podemos ver que el epitelio parece tener varias capas de células debido a que hay núcleos a diferentes alturas. Pero cuando vemos después a micrografías electrónicas vemos que en realidad todas estas células contactan con la lámina basal. Entonces en realidad esto lo hace que parezca estratificado pero al contactar todas las células la lámina basal no es estratificado, por eso es pseudoestratificado. Este epitelio es cilíndrico debido a que la forma de las células es del tipo cilíndrica y es ciliado porque se puede ver que en la superficie apical están estas especializaciones celulares que son las cilias y además este epitelio tiene células caliciformes dispersas entre estas células ciliadas que se pueden observar en una micrografía con hematoxilenozina porque aparecen más claras que las células que están adyacentes. Estas células caliciformes vienen en mayor detalle ahora con micrografía electrónica para entender por qué es que no se marcan, que no se tiñen con hematoxilenozina. Bueno y luego tenemos la mucosa olfatoria que es el lugar donde se da la percepción del sentido del olfato y cuando observamos este esquema de lo que sería la mucosa olfatoria que les comentaba que estaba en el extremo superior de la cavidad nasal vemos que tenemos el epitelio olfatorio que está representado acá que ahora vamos a ver cómo es, que contacta con el aire esta sería la superficie apical del epitelio, acá está el aire acá tenemos dado vuelta el epitelio digamos porque apunta hacia abajo y luego vamos a tener una lámina propia y vamos a ver entonces que en este epitelio vamos a tener las neuronas sensoriales que son las que transducen señales químicas en señales eléctricas que están representadas en amarillo acá y que estas neuronas sensoriales van a emitir axones que van a atravesar este hueso que se denomina lámina cribosa debido a que tiene estas perforaciones por lo cual atraviesan los axones el hueso esos axones luego llegan a lo que es el bulbo olfatorio que es parte del sistema nervioso central y allí van a hacer sinapsis con otras neuronas de proyección que van a enviar axones a otras regiones del sistema nervioso central entonces, ¿qué tenemos en la mucosa olfatoria? les comentaba que el epitelio olfatorio vamos a ver que es un epitelio cedostratificado al igual que respiratorio como podemos observar acá recuerden que acá está la superficie apical, está abajo y vemos que hay varios núcleos que están a diferentes alturas entonces, por eso parecería que es un epitelio cedostratificado pero cuando vemos en realidad todas estas células contactan con la lámina basal que se encuentra arriba acá entonces, además de las neuronas que les comentaba que están en amarillo vamos a tener células cilíndricas que son células de sostén que acá están representadas en naranja y que cuando vemos en un corte de epitelio olfatorio sus núcleos se localizan más apicalmente como vemos acá son esta última capa de núcleos esta capa que tenemos acá corresponden a las células de soporte además de estas células de soporte y de las neuronas sensoriales vamos a tener las células basales que son células que no contactan con la superficie apical y que en realidad se mantienen como una población celular que permite autorrenovarse es decir, dividirse por mitosis y luego esta célula puede madurar a lo que son los diferentes tipos celulares del epitelio estas células basales también las encontramos en el epitelio respiratorio que les comentaba previamente son estas células que tenemos más sobre la lámina basal ahora un poquito más adelante vamos a ver diferentes características de estas neuronas olfatorias pero ahora vamos a ver un poco diferentes componentes de la mucosa olfatoria entonces, además del epitelio que ya les comentaba en todo lo que es la lámina propia que es el tejido conjuntivo que está por debajo de la lámina basal del epitelio vamos a tener un tipo de glándulas particulares que se denominan glándulas de Bowman o glándulas olfatorias que son estas que tenemos representadas acá, señaladas y que se pueden observar que tienen un aspecto bastante eosinófilo se tiñen bastante fuerte con eosina esta que tenemos acá y esto nos permite diferenciarlas en lo que es la lámina propia estas glándulas de Bowman son relevantes acá se encuentran en el esquema estas glándulas tienen los asinos y los conductos que se abren a la superficie apical del epitelio y su secreción es liberada en la superficie apical esta secreción de las glándulas de Bowman entonces es importante porque facilitan que las moléculas odoríferas que se encuentran en el aire alcancen a los receptores que se encuentran en las neuronas olfatorias por eso es que son particulares de este epitelio las glándulas de Bowman y además otro componente que tenemos en la lámina propia son estos paquetes nerviosos que tenemos acá representados que se corresponden en realidad a estos paquetes de axones de las neuronas olfatorias que se encuentran en el epitelio que se juntan y forman lo que son estos nervios olfatorios que también son bastante particulares se encuentran abundantes en la mucosa olfatoria bueno además de las glándulas de Bowman y este paquete nervioso tenemos una abundancia de vasos sanguíneos entonces está la lámina propia en la mucosa y entre medio tenemos este tejido conjuntivo laxo que es abundante bueno entonces ahora sí en cuanto a las células olfatorias que son neuronas bipolares en realidad acá tenemos dado vuelta de vuelta el epitelio la superficie apical ahora está acá arriba y la basal acá abajo estas neuronas son particulares en muchos sentidos entonces como les comentaba son neuronas bipolares debido a que extienden dos prolongaciones a partir de lo que es el cuerpo neuronal o el soma una prolongación que es apical que es la dendrita que se dirige hacia la superficie apical del epitelio y allí entonces ahora se va a formar una estructura del cual salen varios cilios inmóviles que se disponen digamos paralelos a la superficie apical del epitelio que los podemos observar en esta micrografía electrónica de barrido coloreada artificialmente se ven de naranja estos cilios inmóviles que les comentaba que se disponen paralelos a la superficie del epitelio y estos cilios inmóviles son importantes porque en la membrana de estos cilios están los receptores que tras la unión de una molécula odorífera desencadenan una señal intracelular que lleva a la despolarización de esta neurona y a la propagación del impulso eléctrico entonces aquí es donde se da la transducción de la señal química a una señal eléctrica que puede ser interpretada ahora por el sistema nervioso bueno ahora vamos a pasar al siguiente componente que es la laringe este órgano es un órgano tubular es decir que tiene forma de tubo y que comunica a la faringe con la tráquea de la faringe no vamos a hablar pero simplemente les quiero comentar que tiene diferentes regiones y hay una región de ellas que es compartida con el sistema digestivo y que en un momento se diferencia a lo que es el aparato respiratorio con lo que es el aparato digestivo y bueno y entre medio entonces separando estos dos componentes del sistema respiratorio y el digestivo se encuentra esta estructura que es la epiglotis que la tenemos señalada acá que actúa en realidad como una especie de válvula que se cierra cuando por allí ingresan alimentos o líquidos para que se erijan hacia el esófago y cuando ingresa el aire este aire puede ingresar a lo que es la laringe entonces acá tenemos dos vistas de la laringe una vista anterior y una vista posterior es decir esta es anterior y esta sería posterior entonces acá vemos desde acá y vemos que rodeando a esta laringe entonces tenemos varios cartílagos huesos y membranas que son importantes en mantener la estructura de esta laringe entre ellos tenemos al cartílago tiroides y cricoides y cuando los vemos por la vista posterior también ahí podemos reconocer que están el cartílago cricoides y el tiroides entre otros y también podemos observar que la epiglotis forma esta estructura como de hoja que cuando ingresa al alimento o líquidos se cierra para tapar a la laringe entonces ¿cómo se ve una laringe en un corte longitudinal al microscopio óptico? un corte longitudinal sería entonces en este sentido y nosotros lo vemos desde acá entonces eso es lo que tenemos en esta micrografía óptica con hematoxilinaosina entonces vamos a reconocer que la vía aérea entonces que vendría en este sentido forma en un momento unos otros espacios que se conocen como ventrículos y que separando de este ventrículo tenemos dos pliegues un pliegue ventricular superior y un pliegue vocal inferior que son pares el pliegue ventricular también se le denomina falsa cuerda vocal y al pliegue vocal que tenemos acá se le conoce como cuerdas vocales como podemos diferenciar rápidamente a estos dos pliegues es porque el pliegue vocal o las cuerdas vocales vamos a encontrar una gran masa de músculo esquelético estriado que es el músculo vocal y que es el que participa en todo lo que es la generación de los diferentes sonidos del habla cuando este músculo se contrae permite que este pliegue vocal se mueva en diferentes sentidos y esto hace vibrar al aire con diferentes frecuencias y esto entonces genera diferentes sonidos luego hay otros componentes como puede ser la lengua y la cavidad vocal que participan en diferenciar estos sonidos del habla si observamos el epitelio que rodea que está delimitando el pliegue ventricular o la falsa cuerda vocal vamos a encontrar que en un momento el epitelio respiratorio que les comentaba de antes que viene en este sentido todo esto que tenemos acá es epitelio respiratorio el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calisiformes y en un momento se da una transición a epitelio plano estratificado a partir de esta región en cambio si nosotros observamos en los pliegues vocales vamos a ver que están recubiertos en toda esta longitud del pliegue por lo que es el epitelio estratificado plano que podemos encontrar observarlo de esta manera se puede ver que las células que están más apicalmente tienen forma plana por eso que se denomina plano y es estratificado porque tiene varias células a diferentes alturas formando diferentes capas y no todas las células contactan con la lámina basal en esta imagen que es una vista superior de la laringe se pueden observar los diferentes componentes que veníamos viendo es decir si nosotros miramos desde acá arriba acá tenemos el ojo y lo miramos desde acá vamos a poder reconocer la epiglotis que habíamos visto que es esta estructura que en el caso de la devlución se cierra y obstruye completamente lo que es esta vía respiratoria y vamos a poder encontrar el cartílago tiroides que les comentaba que es importante porque rodea la laringe y permite mantener esta estructura tubular y también podemos observar entonces que acá tenemos el plie ventricular y acá tenemos la cuerda vocal verdadera y entonces cuando el aire pasa estas cuerdas vocales se pueden abrir o cerrar y a medida que se abren o cierran generan diferentes sonidos entonces ahora vamos a ver el siguiente paso en la vía respiratoria que es la tráquea que es un órgano canalicular de unos 10 centímetros de largo y unos 2,5 centímetros de diámetro que se dispone paralelamente con el esófago que iría atrás si nosotros vemos de adelante hacia adelante está la tráquea y atrás el esófago y la principal función de la tráquea es simplemente el pasaje y acondicionamiento del aire que es inspirado y la tráquea va desde lo que sería el final de la laringe hasta que se ramifica en dos ramas que son los bronquios entonces todo esto es lo que constituye la tráquea como les comentaba entonces la tráquea está en estrecha relación con el esófago y en un corte histológico por lo general los vemos contiguos pero la tráquea se puede reconocer fácilmente debido a estas estructuras que tenemos formando un anillo que es cartílago tejido cartilaginoso que se dispone entonces a modo de anillos con forma de C y que eso lo diferencia con el esófago que se encuentra posteriormente a no tener cartílago el esófago colapsa y es por eso que se ve con una forma irregular comparado con esta forma de C de la tráquea entonces si nosotros observamos a mayor aumento la pared de la tráquea vamos a reconocer que se observan cuatro capas revistiendo el lumen de la tráquea que es decir el espacio por donde circula el aire va a estar la mucosa que está conformada por un epitelio que vamos a ver que es el epitelio respiratorio y una lámina propia por debajo que es bastante pequeña y luego vamos a tener una capa submucosa que es una capa de tejido conjuntivo un poco más denso que la lámina propia y que vamos a ver que va a tener glándulas y por debajo de la submucosa va a estar el cartílago y al hino que está formando un anillo con forma de C que les comentaba y por debajo del cartílago vamos a tener entonces una capa adventicia que es simplemente una capa de tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras adyacentes como se puede observar en esta imagen parte del cartílago comenzó a osificarse como se ve se reconoce por estas lagunas más claras de tejido óseo en el anillo de cartílago que es un proceso bastante común que se da con la edad el cartílago y al hino de la tráquea con el transcurso del tiempo comienza a osificarse levemente y es algo bastante normal entonces mirando en mayor detalle el epitelio que les comentaba es el epitelio respiratorio que ya lo detallé previamente cedostratificado cilíndrico con células calisiformes que las reconocemos porque se ven claras en un preparado con hematoxilina y ocina y en la pared de la tráquea además de el epitelio que está representado en este esquema con las células ciliadas cilíndricas y las células calisiformes vamos a encontrar que hay glándulas en la submucosa que a través de un conducto liberan su contenido en la superficie apical del epitelio estas glándulas que se encuentran en la submucosa y que las podemos observar en esta he preparado con hematoxilina y ocina que forman esta masa bastante grande de tejido glandular y esta secreción junto con la secreción de las células calisiformes entonces como les comentaba revierte la superficie apical del epitelio y esto favorece la captación de partículas que se encuentran en el aire es parte de ese filtrado que les comentaba y este moco con las partículas y patógenos que fueron atrapadas del aire se mueve gracias a el movimiento de estas cilias y esto permite entonces luego ser espectorado o deglutido este moco y así entonces eliminar partículas y patógenos que se encuentran en el aire en estas micrografías electrónicas tenemos por acá tenemos una micrografía electrónica de barrio de este epitelio respiratorio de la tráquea se pueden reconocer estas cilias que se observan de verde esta es coloreada artificialmente digamos por computador y estas cilias al moverse entonces es que mueven el moco de la superficie apical en esta otra micrografía electrónica de transmisión del epitelio de la tráquea podemos reconocer los tres tipos celulares del epitelio respiratorio por un lado vamos a tener las células cilíndricas ciliadas que les comentaba que en la superficie apical se pueden observar estas estructuras que son los cilios móviles y que estas células ciliadas por más que parezca que por ejemplo esta célula no contacta con la lámina basal todas estas células contactan la lámina basal que se encuentra por debajo en realidad parece que no por el corte pero seguramente en otro plano contacte con la lámina basal entonces también vamos a reconocer en estas micrografías electrónicas de transmisión estas otras células que son las células caliciformes que se reconocen en primer lugar porque en la superficie apical no tienen estos cilios pero principalmente por la acumulación de estos gránulos de secreción en el citoplasma apical de la célula que es este componente de secreción que contiene principalmente mucopolisacarios que son secretados hacia la superficie apical del epitelio y por último tenemos estas células basales que se encuentran que son de tipo cúbicas y están en contacto con la lámina basal y no contactan la superficie apical y les comentaba que estas células entonces se pueden dividir y a partir de estas células pueden estas células nuevas pueden ir madurando hacia las células caliciformes o ciliadas del epitelio a medida que se van muriendo y esto permite entonces la renovación del epitelio que está en constante renovación bueno ahora vamos a hablar un poco luego de la tráquea son los bronquios lo que le sigue a la vía estos se originan entonces cuando la tráquea se ramifica en dos entonces vamos a tener dos bronquios fuentes que por un trayecto muy corto se encuentran por fuera del pulmón es decir que son extrapulmonar y luego ya ingresan dentro del pulmón y ahí comprenden toda la porción intrapulmonar que prácticamente también luego de que ingresan al pulmón se ramifican casi que inmediatamente para formar en primer lugar los bronquios lobares y estos bronquios lobares van a continuar y van a ir ramificándose y disminuyendo de calibre es decir de diámetro hasta formar los bronquios cementarios que son más pequeños los bronquios se pueden reconocer en un corte de pulmón porque son las únicas estructuras canaliculares que están rodeadas por cartílago dentro del pulmón la tráquea también está rodeada de cartílago pero no está dentro del pulmón por eso es que es fácil reconocer diferenciar tráquea de bronquios y entonces este cartílago que rodea a los bronquios va a ir disminuyendo en realidad cada vez se va haciendo más escaso hasta que en un momento desaparece pero ahí desaparece cuando pasamos a lo que son los bronquiolos que vamos a hablar ahora después vamos a encontrar glándulas en la submucosa que junto con el cartílago nos va a permitir diferenciar a los bronquios de las diferentes partes de la vida que continúan después junto a estos bronquios siempre van asociados los grandes vasos sanguíneos es decir que van paralelos como se puede observar en esta micrografía electrónica de barrio podemos observar que dentro del parénquima pulmonar tenemos un bronquio que es esta estructura de grande calibre y asociado a esta estructura hay vasos sanguíneos grandes que esta sería una rama de la arteria pulmonar y otros vasos sanguíneos también un poco más pequeños y eso también nos permite reconocer que estamos frente a un bronquio en esta preparación con hematoxilina de un bronquio podemos reconocer entonces toda esta estructura canalicular que acá quedó cortado pero asociada a este bronquio esto es un vaso un vaso sanguíneo de un calibre bastante grande por eso que les comentaba y a un primer pantallazo podemos reconocer que es un bronquio por estos fragmentos de cartílago y alino que los rodean y que como les comentaba los bronquios son los únicos que lo tienen dentro de el pulmón podemos reconocer que la pared del bronquio entonces está formado por cuatro capas desde la superficie apical es decir desde el lumen donde circula el aire vamos a reconocer una mucosa que sería toda esta porción que está formada por el epitelio respiratorio que ya lo describimos y su lámina propia por debajo toda esta capa de tejido conjuntivo bastante laxo y por debajo de esta lámina propia vamos a encontrar la siguiente capa que es una capa de músculo liso que les comentaba que aparece a este nivel que es bastante pequeña en los bronquios y que vamos a ver que luego aumenta un poco en los bronquiolos y por debajo de la muscular entonces vamos a tener una capa submucosa que es este tejido conjuntivo un poco más denso y que vamos a encontrar estas glándulas de tipo mixto algunas cerosas que son estas que se tiñen bastante fuerte con hematoxilinocina y algunas más mucosas como estas que se ven más claras y por fuera entonces de esta submucosa vamos a encontrar los fragmentos de cartílago y alino y por último la adventicia que es la misma que ya habíamos explicado en esta micrografía electrónica de barrio de la superficie del epitelio de un bronquio podemos reconocer las células ciliadas todas estas células que tenemos acá que es en la superficie apical tenemos estas cilias móviles y estas otras células que reconocemos por una superficie apical lisa son las células caliciformes pasando a la siguiente etapa entonces de la vía que son los bronquiolos a medida que la vía continúa y se va ramificando cada vez va disminuyendo de calibre es decir que si nosotros teníamos un tubo que ahora se ramifica entonces las ramas van a ser más pequeñas que este tubo fuente digamos por eso es que cada vez estas estructuras van a ir disminuyendo de diámetro en los bronquiolos en realidad vamos a poder reconocer tres porciones es decir tres regiones en primer lugar los bronquiolos propiamente dichos que son los que se originan en primer lugar luego de que terminan los bronquios luego estos bronquiolos propiamente dichos van a continuar hacia lo que son los bronquiolos terminales que vamos a ver que son un poco más pequeños y que contienen más o menos las mismas características y luego van a aparecer entonces los bronquiolos respiratorios que como vimos al principio constituyen ese componente de transición entre lo que es conducción e intercambio gaseoso si observamos un corte con hematoxilina de pulmón y reconocemos un bronquiolo podemos observar que no tiene cartílago y alino asociado que eso es lo que permite diferenciar bronquiolos de lo que es bronquios y tampoco tiene glándulas submucosas como veíamos en los bronquios la capa de músculo liso aumenta de grosor como vemos acá es bastante más grande que lo que veíamos en los bronquios y ahora si miramos la pared del bronquiolo vamos a reconocer la mucosa con el epitelio que ahora vamos a ver que empieza a variar un poco con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora luego tenemos la capa de músculo y luego tenemos ya la adventicia que sería este conjuntivo que es bastante escaso a este nivel la mucosa bronquiolar como les comentaba entonces ahora el epitelio comienza a cambiar ya no es el epitelio respiratorio clásico que veníamos viendo hasta ahora ahora empieza a ser un epitelio simple cilíndrico es decir forma una única capa de células que son cilíndricas en los bronquiolos propiamente dichos y luego van disminuyendo de tamaño hasta ser simples cúbicas en los bronquiolos terminales y respiratorios y también vamos a encontrar células ciliadas y van a aparecer unas nuevas células que son las células bronquiolares o también llamadas células de clara conformando este epitelio a medida que nosotros vamos pasando del bronquiolo propiamente dicho a el bronquiolo terminal y luego al bronquiolo respiratorio vamos a ver que las células ciliadas van a ir disminuyendo es decir acá vamos a tener una mayor proporción de células ciliadas que va a ir disminuyendo pero contrariamente las células bronquiolares van a ir aumentando a medida que vamos del bronquiolo propiamente dicho al bronquiolo respiratorio es decir las células ciliadas van a ser más abundantes en el bronquiolo propiamente dicho y luego van a disminuir mientras que las células bronquiolares van a ir aumentando a medida que nos vamos moviendo a través de los bronquiolos en esta micrografía electrónica de barrido entonces podemos observar que en el parínquima pulmonar acá vamos a reconocer los alveolos que después vamos a hablar podemos ver que el epitelio ahora se ve un poco diferente a lo que veíamos anteriormente en los bronquios vemos que hay una menor abundancia de estas células que son las células ciliadas y comienzan a entonces a predominar estas células más bien planas que son las células bronquiolares o células de clara que tienen esta forma como de domo y una superficie bastante lisa este corte corresponde más bien a un bronquiolo terminal debido a esto que les comentaba se pueden observar que casi que en su mayoría son células bronquiolares y no hay células ciliadas bueno estas células bronquiolares o también llamadas células de clara son células no ciliadas que tienen una superficie apical lisa es decir no se ven las cilias y tiene forma de domo o cúpula y cuando la observamos a nivel ultraestructural podemos observar que tienen bastantes características de células de secreción activa como ser abundante retículo endoplasmático rugoso muchas mitocondrias etcétera etcétera estas células son importantes debido a que secretan un agente tensioactivo que lo que hace es disminuir la tensión superficial de la superficie apical del epitelio esto permite entonces mantener la estructura del bronquiolo e impide el colapso es decir que si nosotros tenemos el bronquiolo esta este agente tensioactivo permite mantener esta estructura redondeada y que el bronquiolo no colapse hacia su interior y se obstruya la vía aérea este agente tensioactivo está formado principalmente por lipoproteínas y se acumulan en estos gránulos en la superficie apical que los podemos reconocer también en una micrografía óptica con hematoxilina docina ahora para hablar salir un poco de lo que es la histología normal vamos a hablar de la patología que es el asma enfermedad asmática que es bastante frecuente que es una enfermedad inflamatoria crónica es decir que se mantiene en el tiempo y que afecta las vías respiratorias principalmente los bronquiolos lo que ocurre es que se da una obstrucción en el flujo del aire causada por la inflamación de los bronquiolos y la constricción del músculo liso que rodea estos bronquiolos que se conoce como broncospasmo como podemos observar en este esquema tenemos un esquema de lo que sería la pared de un bronquiolo normal y lo que pasa en esta patología es que entonces se da esta inflamación crónica a este nivel junto con estos procesos inflamatorios que conllevan a la acumulación de células inflamatorias como seriosinófilos que están asociados a todo lo que es reacciones alérgicas y etc conlleva a una destrucción del epitelio de los bronquiolos y una disrupción de la mucosa en general que genera un exudado que se acumula en el espacio luminal del bronquio como se puede observar en estas preparaciones de pacientes asmáticos que está tenida con hematoxilina o sina se ve que en el lumen del bronquiolo hay un exudado con mucha secreción de moco y células que lo que generan entonces es una obstrucción de la vía respiratoria junto con entonces con esta obstrucción de la vía respiratoria se ve alterado toda la capacidad de intercambio gaseoso y eso puede llevar a una gran variedad de problemas como se pueden imaginar bueno y también como se puede ver en esta imagen el músculo liso también comienza a engrosarse en esta patología y es por eso que muchos de las estrategias terapéuticas para tratar el asma son fármacos que permiten la relajación del músculo liso de los bronquiolos y ahí se abren un poco más las vías respiratorias y permiten el pasaje del aire bueno ahora ya hablamos de los bronquiolos vamos a comenzar a hablar de lo que es la porción de intercambio en realidad en primer lugar vamos a hablar de los bronquiolos respiratorios que les comentaba sería ese componente de transición que tenemos entre conducción e intercambio y como se ve en este esquema entonces tenemos un bronquiolo propiamente dicho que desemboca en un bronquiolo terminal que este bronquiolo terminal se ramifica para formar lo que es el bronquiolo respiratorio que va a dar lugar a todo lo que es las siguientes estructuras de intercambio porque es que el bronquiolo respiratorio entonces es este componente de transición porque justamente además de conducir el aire se da cierto nivel de intercambio a este nivel ¿por qué? porque en la pared de los bronquiolos respiratorios que tenemos representado acá un bronquiolo respiratorio comienzan a abrirse en la pared estas estructuras que son los alvéolos como se puede ver que la pared digamos de este bronquiolo no es continua sino presenta estas interrupciones que forman como estas bolsitas que son los alvéolos y a este nivel de los alvéolos es que se va a dar el intercambio gaseoso por eso es que ya a nivel de los bronquiolos respiratorios hay parte del intercambio gaseoso que se da a este nivel porque se abren directamente sobre la pared de los bronquiolos respiratorios luego de los bronquiolos respiratorios entonces se va a ir ramificando y se van a originar los conductos alveolares que son estas estructuras que tenemos acá que son similares en cierto sentido a los bronquiolos respiratorios debido a que forman estas estructuras de conducción y que en su pared se abren algunos alvéolos como se puede observar acá pero en los conductos alveolares ya vamos a encontrar una pared diferente a los bronquiolos respiratorios vamos a observar que el epitelio ya no vamos a tener células bronquiolares que acá se puede observar que la pared del bronquiolo respiratorio cuando es un poco más gruesa es decir cuando no está interrumpida por los alveolos ahí vamos a encontrar algunas células bronquiolares todavía pero en los conductos alveolares no vamos a ver que tienen la misma pared que los alveolos estos conductos alveolares van a desembocar en estas estructuras que se denominan sacos alveolares sobre la cual se van a abrir los alveolos directamente y esto entonces constituye el fin de la vida aérea es decir que este saco alveolar sería como un extremo ciego de la vía respiratoria en donde se abren los alveolos que son estas bolsitas que ahora vamos a ver un poquito más entonces resumiendo un poco si teníamos la vía entonces tenemos los bronquiolos respiratorios que forman un conducto que permite conducir el aire pero que sobre este bronquiolo respiratorio se van a abrir algunos alveolos y que en el epitelio vamos a encontrar células bronquiolares que luego se va a continuar con un conducto alveolar sobre el cual también se van a abrir alveolos y que ya no vamos a encontrar células bronquiolares formando parte de la pared del conducto alveolar y este conducto alveolar luego va a terminar en un saco alveolar que es este extremo ciego que es a forma de bolsa o saco sobre el cual se van a abrir ahora sí los alveolos en este saco alveolar bueno ahora vamos a ver qué son las estructuras de los alveolos que son es el sitio en donde ocurre propiamente dicho el intercambio gaseoso son estas estructuras especializadas para que se dé el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire y forman estas estructuras a forma de saco alveolo en realidad quiere decir cavidad pequeña proviene del latín pero justamente forman como estos sacos digamos en tres dimensiones es importante imaginárselo que están compuestos por una pared muy finita que tiene un tabique de tejido conjuntivo bastante pequeño y está rodeado por un epitelio que vamos a ver que vamos a encontrar principalmente dos tipos celulares que son los neumocitos de tipo 1 y los neumocitos de tipo 2 en este tabique de tejido conjuntivo que forma la pared de los alveolos vamos a encontrar que hay abundantes fibras elásticas y esto permite que cuando los alveolos se expanden luego de que el aire se va favorece que el aire sea expulsado en este tabique de tejido conjuntivo también entonces vamos a encontrar abundantes capilares que son los vasos sanguíneos más pequeños y que esto es debido a que a este nivel es donde se da el intercambio entre la sangre y el aire por eso es que estos alveolos están en íntima relación con los capilares el epitelio alveolar es decir el epitelio que está en contacto con el aire que está conformado por los neumocitos de tipo 1 que son estas células de forma plana acá se ve un corte digamos lateral de la célula y acá se ve toda la extensión de la célula que forman como una especie de placa y los neumocitos de tipo 2 son estas células que son más grandes que sobresalen protruyen es decir hacia el espacio aéreo del alvéolo ahora vamos a ver bien cuál es la función de cada una de estas dos células este esquema que nos permite entender un poco más en tres dimensiones lo que sería la estructura de los alvéolos que se contactan entre sí es decir no son estructuras aisladas sino que están comunicadas y esto permite que funcionen en conjunto una serie de alvéolos y también entonces nos permite ver la estructura de lo que es esta barrera de intercambio gaseoso o barrera hematogaseosa que comprende todas las estructuras que tienen que atravesar los gases de oxígeno y dióxido de carbono principalmente para trasladarse desde la sangre al aire o viceversa en el lugar donde la barrera hematogaseosa es más fina que es donde se da principalmente el intercambio gaseoso esta barrera está formada por una delgada capa de surfactante pulmonar que ahora vamos a ver pero que es una sustancia que se acumula en la superficie apical del epitelio alveolar y además de eso vamos a tener que los gases van a tener que atravesar el cuerpo de un neumocito de tipo 1 que son bastante finas como se puede observar en esta micrografía electrónica de transmisión únicamente esto comprende parte del cuerpo de un neumocito de tipo 1 que se puede ver que es bastante pequeño muy fino y luego vamos a tener la lámina basal del epitelio alveolar como todos los epitelios tienen una lámina basal que en realidad se fusiona con el otro epitelio que tenemos del otro lado que es el epitelio endotelial del capilar que se encuentra en estrecha relación con este epitelio alveolar que sería lo que tendremos aquí acá tenemos un capilar y acá tenemos el espacio aéreo es decir el espacio donde está el aire en el alveolo y entonces vamos a tener que el otro epitelio que tenemos acá que era el epitelio endotelial tiene otra lámina basal pero que se fusiona con la lámina basal del epitelio alveolar entonces resumiendo la barrera matogaseosa entonces está compuesta por el surfactante que era esta sustancia que se encuentra en la superficie apical el neumocito de tipo 1 las láminas basales fusionadas del capilar y el epitelio alveolar y el cuerpo de una célula endotelial que son células bien finas y planas entonces al estar tan cercana a la sangre con el aire esto permite la difusión de los gases la salida de dióxido de carbono y el ingreso de oxígeno a la sangre ahora hablando un poco de los neumocitos de tipo 2 que era el otro tipo celular presente en el epitelio alveolar tenemos que son estas células de forma cúbica que protruyen hacia la luz del alveolo es decir que si nosotros acá tenemos un neumocito de tipo 1 el neumocito de tipo 2 se reconoce fácilmente debido a que sobresale hacia el espacio aéreo y en realidad son muy abundantes constituyen hasta el 60% de las células del epitelio alveolar pero en realidad solo cubren un 5% de la superficie del alveolo esto es debido a su morfología como les comentaba entonces los neumocitos de tipo 1 si los vemos desde arriba tienen como esta forma bien aplanada y chata si los vemos lateralmente lo observamos así por ejemplo acá tenemos el núcleo y es bastante plano y el neumocito de tipo 2 en realidad son células que si la vemos de arriba tienen esta forma y protruyen hacia la luz y no ocupen tanta superficie como los neumocitos de tipo 1 por ejemplo acá esto sería en una dimensión en dos dimensiones tienen que imaginárselo en tres dimensiones y estos neumocitos de tipo 2 entonces a diferencia de los neumocitos de tipo 1 que ellos participan en formar esta barrera de intercambio vacioso los neumocitos de tipo 2 son las células encargadas de secretar este surfactante pulmonar que les mencioné recién que este surfactante pulmonar en realidad es un agente tensioactivo como el que ya habíamos visto que lo que hace es disminuir la tensión superficial en los alvéolos y esto lo que favorece es mantener la estructura del alvéolo y que no colapse sobre sí mismo es decir si nosotros tenemos la estructura de un alvéolo el surfactante pulmonar permite mantener esta estructura y que no colapse hacia el interior esto es de suma importancia debido a que si el alvéolo colapsa no se puede llenar con aire y no se puede dar el intercambio gaseoso en esta superficie este surfactante pulmonar tiene principalmente componentes fosfolipídicos y proteicos de naturaleza bastante variada y que en su conjunto permiten dar esta característica de agente tensioactiva a esta secreción en el microscopio electrónico de transmisión se reconoce muy fácilmente en primer lugar porque son estas células que sobresalen hacia el espacio aéreo que recién les comentaba pero también porque tienen estas estructuras bien características que son lo que se denominan cuerpos laminares debido a que son como estas vesículas que tienen láminas paralelas que estos cuerpos laminares lo que contienen es una acumulación del producto de secreción de este surfactante pulmonar que se dispone de esta manera en vesículas bueno además de los neumocitos de tipo 1 o de tipo 2 que también se les puede llamar células albedulares de tipo 1 y de tipo 2 que no les dije vamos a tener a los macrófagos alveolares que son unas células bastante particulares en varios sentidos estos macrófagos pueden formar tanto parte íntegra de la pared es decir se pueden localizar entre medio de los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2 intercalados o pueden estar en el espacio aéreo y estos macrófagos son importantes debido a que fagocitan partículas y patógenos que se encuentran en el aire es decir participan en esta filtración del aire y una vez que fagocitan una gran cantidad de partículas y patógenos son transportados a través del árbol bronquial hacia partes más superiores de la vida aérea gracias al moco y al movimiento de las cilias que se encuentran a nivel de los bronquios y bronquiolos luego al llegar a la faringe este moco con los macrófagos puede ser delutido o espectorado aunque algunos macrófagos no siguen esta vía sino que se quedan en los tabiques de tejido conjuntivo y pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo bueno ahora también les quería mostrar qué es lo que sucede en una inflamación del pulmón que se conoce como neumonía que puede ayudar a problemas graves debido a que se ve afectada la capacidad de intercambio gaseoso en esta inflamación del pulmón del parénquima pulmonar los espacios aéreos es decir el espacio que se encuentra dentro del alvéolo se llena con un exudado que sería como una especie de moco que también tiene una gran abundancia de leucocitos es decir de glóbulos blancos que podemos observar en este corte son todas estas células que en condiciones normales no se encuentran en el espacio aéreo así como también vamos a encontrar una gran cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos que son estas células que tenemos acá que normalmente no tendrían que estar en el espacio aéreo y que entonces en su conjunto esto lleva a que no se pueda dar efectivamente el intercambio gaseoso en los alvéolos y esto entonces afecta toda esta capacidad de intercambio gaseoso y puede ser muy perjudicial bueno acá les muestro un esquema resumido de las diferentes características en las diferentes etapas de la vida respiratoria y que nos permiten entonces reconocer los diferentes sectores de la vida debido a que presentan características citológicas diferentes en cuanto al epitelio como les comentaba vamos a estar viendo que el epitelio respiratorio va disminuyendo progresivamente hasta luego formar el epitelio bronquiolar con las células bronquiolares y luego el epitelio alveolar vamos a ver que las células caliciformes en este epitelio también va a ir disminuyendo progresivamente y en los bronquiolos ya no vamos a tener las células ciliadas también van a ir disminuyendo hasta estar ausentes en los bronquiólogos casi que respiratorios y ya en los conductos alveolares las glándulas en la submucosa también vamos a ver que en la tráquea y bronquios son abundantes pero desaparecen ya en los bronquiolos y también el cartilado dialino que en la tráquea y bronquios es abundante y luego desaparece a nivel de los bronquiolos bueno vamos a hablar un poco de los pulmones y rodeando los pulmones entonces vamos a tener lo que se conoce como pleura que en realidad es una membrana acerosa que está formada por un mesotelio es decir un epitelio simple plano que es el que tenemos representado acá y una capa de tejido conjuntivo laxo por debajo que tiene vasos sanguíneos y acá se puede reconocer que ya tenemos el parénchima pulmonar hacia abajo esto ya es un alvéolo y acá entonces por fuera del mesotelio vamos a tener una cavidad que es la cavidad pleural en realidad la pleura es una esta membrana tiene dos hojas o dos capas y entre medio de estas dos capas es que se forma esta cavidad pleural para entender un poco más imagínense un puño que sería el pulmón y un globo lleno de fluido si nosotros metemos el puño hacia dentro del globo esto va a desplazarlo y acá quedaría entonces el pulmón con una capa de digamos sería la pared del globo rodeando a este pulmón una cavidad que sería la cavidad del globo y luego la misma pared del globo pero formando otra hoja esta entonces la hoja visceral es la que está adherida al pulmón y por fuera vamos a tener la cavidad pleural y luego la hoja parietal de la pleura esta es importante todo lo que es la pleura debido a que daños en la pleura pueden generar alteraciones en las presiones que se encuentran en los pulmones y esto puede llevar entonces a que se apreten los órganos adyacentes y también se ve alterada la capacidad de los alveolos de llenarse de aire y entonces también intercambio gaseoso entre la sangre y el aire bueno ahora vamos a ver un poco la relación entre el sistema circulatorio y los pulmones debido a que están estrechamente relacionados con la función de los pulmones que es principalmente la oxigenación de la sangre y liberación del dióxido de carbono entonces si nosotros tenemos un esquema representativo de la circulación sanguínea y el corazón vemos que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha del corazón y luego pasa al ventrículo derecho y sale a través del tronco pulmonar que va a formar dos las arterias pulmonares izquierda y derecha que van a dirigirse hacia los pulmones a cada uno de los lóbulos del pulmón que sería un lóbulo superior un lóbulo medio y un lóbulo inferior y luego esta sangre entonces es oxigenada a nivel de los alvéolos y va a ir acumulándose en vénulas que van a desembocar y van a formar las venas pulmonares que van a ingresar luego entonces a la aurícula izquierda del corazón y a través del ventrículo izquierdo van a ser bombeadas entonces la sangre oxigenada al resto del cuerpo bueno y relacionado a las estructuras asociadas a este sistema respiratorio respiratorio tenemos que hay varios músculos que participan en la mecánica ventilatoria es decir en en la inspiración y expiración del aire y en la inspiración principalmente participan el diafragma y los músculos intercostales externos que son esta serie de músculos que se contraen y esto permite entonces que la cavidad torácica se expanda y que los pulmones se llenen de aire luego durante la inspiración estos músculos el diafragma y los músculos intercostales externos se van a relajar y entonces la cavidad torácica se va a reducir y el aire va a ser expirado en los casos de la inspiración forzada que es para liberar todo el contenido que se encuentran en los pulmones hay músculos que participan que se contraen como ser los músculos intercostales internos y los abdominales que estos entonces favorecen la liberación durante la respiración forzada en cuanto al control nervioso de la respiración vamos a ver que si el centro respiratorio que es el centro que controla la ritmicidad de la respiración se ubica en el vulvo raquí es decir en el tronco encefálico y este centro está influenciado por una variedad de receptores químicos en los principales vasos sanguíneos como ser en la arteria carótida en la aorta que estos receptores lo que hacen es ensar la concentración de oxígeno y principalmente de dióxido de carbono y entonces esta información llega al centro respiratorio en el vulvo raquídeo y determina entonces la frecuencia de la respiración del centro respiratorio van a continuar la vía hacia la médula espinal y de allí van a surgir el nervio frénico que va a inervar el diafragma y los nervios intercostales que van a inervar los músculos intercostales bueno esta es la bibliografía recomendada para este tema principalmente el roce es bastante completo en estos temas de histología del sistema respiratorio y el genéser también bueno nos vemos en la próxima en la próxima